Ok, sin portero, sin defensa, pero la toca la compañera, uy, 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 casi salía, pero no salió. Sigue jugando, sigue jugando, se van cuerpo a cuerpo, llega la cataleja, marca, le pega, le pega, le pega, le pega, nombre niña, muy lenta, nada, nada de nada. Ataca el verde, le pega, uy, 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 casi, casi, pero nada. Pelota. El fue en finta. Juegue, 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 juegue. Juegue, 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 juegue. Ok. La defensa negra, que anda con todo. la lleva, la lleva la Wendy la lleva, se quita uno se quita dos se quita tres la lleva el viejo Chele, le pega, le pega y no, no hay nada vamos, vamos 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 Chele vamos 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 oh que defensa le pega atacan cuatro llega la Katy, llega la Katy le pega no nada tranquila esta esta es el grito de niña amiga ay no jajaja le tengo miedo ay casi casi le pega casi gol de la Angie uy casi otro gol de la Angie Esto está emocionante. La tiene el Angie. Sigue jugando, sigue jugando. No ha salido, sigue jugando. Siga jugando, siga jugando. Hoy sí ya salió. ¿Cuánto dura el segundo tiempo? 18 minutos. Faltan todavía 7 minutos. 9 minutos. Va 4 a 2. 4 por 2. La Cati de Chiripa. Fuera. Y casi casi pero nada. Siga jugando, siga jugando. Fue choque. No mata el jugador. Ah pues tenemos lesionado. Va fuera ya un jugador del equipo verde. Sale lesionado. Vaya Nayeli, reforzamos el equipo verde. Allá está la camisa, ve. Ya yo he lesionado el pop. Va a entrar la jugadora estelar, la estrella del equipo de Canadá. Con un gran flow. Entra con flow. ¡P посpita! ¡Penedante, cansado! ¡Jajajaja! ¡Santador, la solución para tocha! ¡Uy, uy, uy! Otra vez choca, la Hipócrita con su amiga. ¡Ay, ay, ay! Qué cerca estuvo. Ay, ay, ay Y le va a pegar la cataleña, le pasa la Wendy, la Wendy marca y se la desarmó la Norma Esta reñido, esto esta reñido, y le pega, le pega Nada, sigue jugando, sigue jugando que no ha salido Ay, 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 y, 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 casi Y, 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 nada Se la pasan a la Wendy, la Wendy, la pasa a la Angie, la Angie, la pasa a la Katy La Katy la busca, la busca, le pega, y, 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 despeja a la Jennifer Tuya, tuya, tuya Y le pega ahí ¿Entró? ¿Entró? ¿Sí va a entrar? ¿Entró? Pues sí, pero entró ¿Por dónde entró? Vamos a ver Vamos a ver por dónde entró Pero si va para adentro, va para adentro Si va para adentro, va para adentro Y va a tener que vaya directo No es culpa más, acá dentro GOL! Y... GOL! Porque entró! Mira lo que pasó! Este fue el bote y pegó! ¿Qué vi? ¿Entró? Si! Esquinado, esquinado! Esquinado! Si! Fue el bote y entró! Aja! Ok, entonces GOL! Y esto se pone 4 por 2! GOL! Ok! 4 a 3, 4 a 3! Ok! Está reñido, muy reñido! Juegue, que ya casi termina el tiempo reglamentario! Y, y, y! Le pega, le pega, le pega! Le pega! Le pega! Y casi! Si! Uy, uy, cae, cae! Y, 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 y... Nada! ¡Vamos! 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 Ok! Esto está definido. Por favor, vengan ambos equipos, porque, después de dos tiempos reglamentarios, el equipo de Canadá hizo tres goles, y el equipo de El Salvador, cuatro, por lo tanto, medalla de oro para el equipo de El Salvador! ¡Vamos! ¡Vamos! Y ahora nos vamos al medallero, por favor, dos equipos de hombres y de mujeres. ¡Vamos! ¡Vamos! Los dos equipos, vamos en... ¡Vamos! Estuvo chido el partido, ¿verdad? ¡Vamos! Sí, estuvo bueno. ¡Vamos! 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 Por favor, el equipo masculino. ¡Vamos! 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 El equipo masculino... El equipo masculino... ¿Ustedes llevan quiénes? La USA! El equipo de las barras y las estrellas se llevan su primera medalla de oro. Y el equipo de la selecta, representado por aquí, se lleva su medalla de plata. Y en el equipo femenino, el equipo de El Salvador se lleva su primera medalla de... Su primera medalla de oro. Y el equipo de Canadá se lleva su primera medalla de plata. ¡Ganate tu primera medalla, Nayeli, guénale! Ah, dos medallas lleva Chucho ya, mi bebé. Dos medallas. Chucho ya se va a perder. O sea, el bebé va para allá a perder la víctima. Ok, entonces, este juego de la Olimpiada está poniendo emocionante. Pero ahora vamos a unos mensajes a oficiadores por nuestros patrocinadores. Mientras nosotros vamos a echar un almuerzo, patrocinado por mí. Mientras ustedes vean los anuncios. ¡Gracias! ¡Gracias!